Muy buenas a todos heisters, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a responder a la gran pregunta ¿Merece la pena Payday 3 actualmente? Quizás muchos de los que habéis jugado os habéis sentido frustrados o tal vez estafados Habéis pagado 40€ por la edición base o 90€ por la edición más cara Y los servidores no os dejaban jugar o había algún bug que arruinaba la experiencia de juego Quizás otros muchos no queréis gastar el dinero por la incertidumbre de si funcionará o no funcionará Hoy vamos a ver el estado actual del juego tras 130 días de su salida oficial Como siempre el vídeo estará dividido por diferentes secciones para que podáis disfrutar del contenido fácilmente Dicho esto, vamos al lío, dentro vídeo Payday 3 salió el 18 de septiembre de 2023 para los usuarios de pre-order y el 21 de septiembre para todo el mundo Starburst quería que su juego tuviese la misma versión en todas las plataformas Y optó por alojar el juego en servidores dedicados favoreciendo el crossplay Durante su semana de lanzamiento el juego tuvo un pico de más de 200.000 jugadores simultáneos Y los servidores de Nebula no estaban preparados para esta afluencia de cuentas conectadas Hasta Tobias... Espera que este nombre es complicado Tobias Sorgren, CEO de Starburst, pidió disculpas por no estar preparados para esto La situación fue mejorando progresivamente durante las próximas dos semanas Pero hasta que los servidores no estuvieron estables había miles de jugadores que no podían encontrar partido Este descontento por parte de la comunidad se manifestó en un review bombing en Steam Para aquellos que no sepan lo que es el review bombing ocurre cuando una gran cantidad de usuarios organizados Publican análisis negativos y puntuaciones bajas Generalmente para demostrar la desaprobación con la compañía y afecta al criterio de aquellos que encuentran el producto por primera vez En este caso en Steam hubo 30.000 críticas de las cuales un 63% fueron negativas durante las primeras semanas En este tiempo, Almir Listo, director de la marca de Starburst, estuvo en directo respondiendo preguntas y comentando las actualizaciones del juego y los servidores en los canales oficiales de la compañía Se habló de las posibles alternativas al sistema de juego en la nube como un modo offline, pero no hay nada confirmado por parte de Starburst Posteriormente, el primer parche tuvo un retraso de casi un mes porque encontraron un problema que podía borrar todo el progreso del jugador A día de hoy, los problemas de los servidores están prácticamente solventados Además, ha habido 3 parches con cambios de calidad de vida y una gran variedad de bug fixes El juego salió con 6 personajes jugables, 8 mapas, 7 de ellos jugables en sigilo, 16 vídeos de historia, 11 armas primarias, 6 armas secundarias, 2 armas overkill, 4 arrojadizas y 17 líneas de habilidades con 105 habilidades independientes Tras estos 4 meses, han salido 3 mapas jugables más, 3 armas nuevas, 2 nuevas líneas de habilidades y 16 cosméticos nuevos Dos de los nuevos mapas son golpes reimaginados del legado de Payday 2, los cuales la comunidad los ha recibido con diferentes opiniones Hay gente que se alegra de que vuelvan los mapas de la entrega anterior de Payday 3, otros sin embargo piensan que es un trabajo vago y que se han quedado sin idea La realidad es que a pesar de que los mapas no sean inéditos, han tenido que construirlos desde cero dado que Payday 2 y Payday 3 no comparten motor gráfico Por otro lado, las reseñas negativas de Steam han bajado el 59% pero sigue marcando las valoraciones del juego como variadas A lo largo de estos meses, la afluencia de jugadores diarios aumentó durante el mes de octubre, pero disminuyó mucho en noviembre y diciembre En enero ha habido un aumento de jugadores, tal vez por la rebaja de Playon, la distribuidora Con la salida de los mapas del legado se pudo apreciar una subida de jugadores concurrentes en Steam y otra subida tras la salida de los DLCs de Syntax Error Estos DLCs tuvieron cierta controversia en la comunidad debido a su precio El nuevo mapa cuesta 9,99, las 3 nuevas armas 5,99 y los cosméticos 4,99 y el pack con todo 17,99 Si nos remontamos a lo que ha sido el camino de Payday 2 con 240 actualizaciones y una década desde su salida el 13 de agosto de 2013 Podemos ver que todos estos años Starbreeze nos ha ofrecido gran variedad de eventos y contenidos Varios de ellos de pago, pero otros muchos totalmente gratuitos como mapas, personajes, armas, mecánicas o cosméticos Con esto podemos ver el compromiso de la empresa con su juego y su ambición por hacer que sea aún mejor Además Payday 2 estaba programado en Diesel Engine lo que les dificultaba la capacidad de crear nuevos contenidos Y a pesar de ello hay 79 mapas, 22 personajes jugables, 3 modos de juego diferentes y cientos de armas que no me atreví a contar porque solo sé contar hasta pepinillo A diferencia de Payday 2, Payday 3 utiliza un Rail Engine 4 y espera actualizarlo a un Rail Engine 5 Lo cual les facilita crear contenidos dado que es un motor muy utilizado y tienen a su disposición una gran cantidad de recursos que ya están creados Y a muchos programadores especializados en el motor A pesar de utilizar un motor más cómodo, este es incompatible con el de Payday 2 Y los mapas antiguos como Cocineros o Estación Murky tienen que crearlos de cero Si comparamos Payday 2 con Payday 3 a día de hoy queda claro que su predecesor tiene mucho más contenido De hecho a día de hoy Payday 2 sigue siendo uno de los 30 juegos más jugados de Steam Payday 3 pretende ser un juego como servicio al igual que lo fue Payday 2 Pero hay que recordar que este ha ido actualizándose durante 10 años y Payday 3 tiene 4 meses de vida Es importante hablar de los precios de los DLCs, los nuevos mapas en Payday 2 costaban 6,99 Lo cual representan 3 euros menos que en Payday 3 Puedo entender una subida de precio con respecto al título anterior dado que es un juego nuevo Sin embargo la principal diferencia entre ambas entregas es que Payday 2 podías jugar los mapas en 7 dificultades y 3 modos de juego El contenido de los DLCs podía aprovecharse más dada la construcción del propio juego Actualmente Payday 3 no ha llegado a eso aún Mucha gente no entiende la lógica tras los precios de los DLCs e incluso defienden que deberían haber salido gratis para todo el mundo La realidad es que Starbreeze ya está comprometida a sacar contenido de pago Dado que el juego venía con una edición Silver y Gold que incluían los DLCs del año 1 en el precio Starbreeze tiene que generar contenido de pago Pero estoy de acuerdo de que los precios pueden ser más baratos El pasado 17 de enero Starbreeze lanzaba un comunicado con respecto al estado actual del juego En este comunicado comenta que son conscientes de que los jugadores no están satisfechos con el juego en su estado actual Dado el feedback de la comunidad han puesto en marcha un Strike Team de desarrolladores veteranos de todas las áreas Desde diseño y producción hasta comunidad y comunicación Este Strike Team consta de personas que participaron en el desarrollo de Payday 2 e incluso algunos de Payday The Haste Con esto Starbreeze quiere darle forma a la experiencia que los jugadores esperaban al jugar la secuela de la saga de Payday Además han hecho especial hincapié a que quieren escuchar la comunidad Desde la salida del juego tenemos acceso a una plataforma de feedback tipo Reddit para escribir todo lo que creamos que necesita el juego Cosas como poder entrar a la furgoneta de escape como en Payday 2, tener un indicador de bolsa asegurada o el ansiado modo offline No ha sido el mejor inicio que podía tener el juego, no Pero Starbreeze ha confirmado que quiere que Payday 3 siga el mismo camino que tuvo Payday 2 en su momento Y puede que en algún momento supere a su antecedente Merece la pena gastar el dinero que vale Payday 3 El juego cuesta 40€ en su versión base Esta versión tiene un precio menor a la que tienen otros AAA Por tanto no podemos esperar que tenga todo el contenido que podemos encontrar en un AAA El juego tiene que mejorar en varios aspectos relacionados con los menús, como presenta la información en los retos o en la tienda y algunos bugs durante el gameplay Lo que si creo es que tiene una muy buena base sobre la que construir Desde mi punto de vista que he jugado tantísimo a Payday 2 y a lo largo de los años lo dejaba y volvía Sentía que el gameplay se había quedado atrás Después de estar varios meses sin jugar y volver a Payday 2 acostumbrado a la sensación de disparo de Valorant, Halo u otros shooters Se sentía tosco y extraño Esto no me ocurre con Payday 3 Siento que estoy jugando un juego fresco y la movilidad es mucho más fluida Además la nueva entrega evoluciona muchas mecánicas de sigilo que existían en Payday 2 Y ahora se siente mucho mejor en Payday 3 Aún hay cosas que tienen que perfeccionar, sí Pero jugar a Payday 3 se siente renovado Tal vez el juego salió demasiado pronto dado que ha tenido dos años de desarrollo Payday 3 tiene bugs, bugs que en ocasiones pueden afectar al gameplay Durante el mes de febrero Starbreeze hará público su plan para llevar Payday 3 a lo que se espera de la saga Payday Y por si no lo tienes del todo claro, el juego está disponible en el Game Pass de Microsoft Que si lo tienes puede disfrutar de él ya mismo y de esta forma ver si realmente te gusta lo que ves Además el juego comparte progreso en todas las plataformas Y si juegas en el Game Pass y luego quieres comprarlo en Steam, Epic Games o en consolas Podrás mantener tu progreso Y esto ha sido todo por mi parte Espero que os haya sido útil este vídeo Y si ha sido así, os animo a dejar un like y un comentario para hacérmelo saber Y yo os lo agradeceré un montón Todas las noticias y novedades que salgan las estaré comentando aquí Y si no en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el refugio Chao, chao Chau 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 Chau